Antonio David cierra el grifo a Marta Riesco por Olga Moreno, la teoría que arrasa en redes en las últimas horas. Y es que después de todo el lío que llevamos presenciando durante las últimas horas, los últimos días, con una Marta Riesco que entraba en brote, que atacaba a un montón de gente, entre ellos a Olga Moreno, que poco después quizás entonaba un discurso algo victimista de que está recibiendo mucho acoso y mucho odio, cosa que no dudamos, pero sí que es cierto que la propia Marta Riesco también está generando odio contra Olga Moreno a través de sus redes sociales con esas cosas tan feas que dice sobre ella, que las cosas hay que dejarlas un poco claras. Dicho esto, esta situación estallaba ya del todo cuando Diego Arrabal filtraba que Olga Moreno de malas maneras habría echado al pequeño David de su casa, se lo habría entregado a su padre como si fuese un bulto, lo cual es bastante feo e insistimos, no nos encaja dentro del discurso ni de las maneras de Olga Moreno, lo ponemos en duda, lo seguimos poniendo en duda, pues ha producido en las últimas horas algo que ha pasado bastante inadvertido porque era un momento de muchas noticias, de mucha información y porque estamos acostumbrados a que Marta Riesco haga este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente? Pues dice que cerrar su cuenta de Twitter. Bueno, no la ha cerrado del todo porque ahí sigue, quizás lo que ha echado es por el cerrojo de una manera, bueno, vamos, no literal porque sigue abierto, pero bueno, que lo que ha venido a prometer Marta Riesco es que no va a asomar más por Twitter hasta que no cesen estas campañas de acoso y odio que recibe. ¿Cómo lo ha dicho? Pues a través de su otra red social, esa no se la cierra porque deja muy claro que vive de ella, que es la cuenta de Instagram y en la cuenta de Instagram con una foto pues muy de influencer, así muy fashion, pues ha dicho un largo comunicado en el que básicamente lo que dice es que hasta que las cosas no cambien no va a asomar por Twitter. Algunas cosas más dice, dice algo así como que ella es una persona muy alegre, que es muy feliz, que la gente no la comprende, que no puede gustarle a todo el mundo, que cuando fue a la López y Bor pues ya le dijeron esto, de que no se le puede agradar a todo el mundo, que en las últimas horas se ha dedicado a responder a comentarios dañinos e ha intentado ir de justicia ante las faltas de respeto, pero que no le ha servido para nada más que para que sigan atacándola todavía más, llamándola loca, llamándola enferma. Y este es un poco el tono. Cita Antonio Banderas para decir que no se puede, bueno, que lo preocupante sería que la gente de su alrededor pensara sobre mí ese tipo de cosas, sobre ella, perdón, que pensara sobre ella ese tipo de cosas, pero que ella sabe que es una buena persona, sabe que es amor, que es alegría y que es lo que desprende. Es algo incongruente, es delicado el tema porque desde luego criticar esto significa que estamos defendiendo a los que realmente acosan y de una manera despiadada a Marta Riesco. Eso no se puede defender. Se puede criticar desde el respeto, desde la mesura y desde tener cierto tacto. Pero hombre, venirnos con el discurso de que tú eres amor cuando lo que estás proyectando en redes sociales es un odio tremendo hacia la ex mujer de tu novio, dejando entrever que sabes cosas terribles sobre ella que no le encajan a nadie porque Olga Moreno lo que ha demostrado es precisamente ser una mujer ejemplar. Proyectar todo ese odio que parece que está reventada con Olga Moreno cuesta entenderlo, cuesta defenderlo y es lo que precisamente hace que muchos te critiquen, lógicamente no todos, porque hay gente que está pues de aquella manera de la cabeza o tiene muchas frustraciones, tiene mucho odio dentro y lo proyecta contra gente. Es decir, siempre hay un porcentaje más pequeño o más grande de personas que vuelcan su frustración contra ti y eso es inevitable y eso es probablemente lo que más te saca de quicio. Pero luego hay un porcentaje de gente que no entiende lo que estás haciendo con Olga Moreno, que no entiende las pataletas en redes sociales y al día siguiente poner de tan digna y decir que las cierras porque hay un odio tremendo y que hasta que no actúen las autoridades que tú no vas a volver porque tienen que actuar ante estos delitos injustificables de odio y de acoso y nosotros lo que pensamos es que tienes tu parte de razón pero tienes tu parte de culpa también porque eso que tú dices que estás recibiendo un odio injustificable también lo estás proyectando contra personas como es el caso de Olga Moreno o al menos eso pensamos nosotros. Pensamos que estos ataques cada equis tiempo contra Olga Moreno no te hacen ningún bien a ti y no le hacen ningún bien a los tuyos. Precisamente, hablando de los tuyos, son muchos los que en redes sociales están hablando de que este ha sido el gran movimiento de Antonio David, de decir, oye, para ya, ciérrate las redes sociales, déjate de Twitter que no te da un duro, déjate de Twitter que no te hace ningún bien y que está dejando nuestra imagen por los suelos. ¿Realmente pensáis que Antonio David le ha dicho a Marta Riesco que cierre sus redes sociales? Nosotros pensamos que no, pero es lo que estamos leyendo en redes sociales, que muchos están diciendo eso de que Antonio David no se va a pronunciar, no va a decir nada, pero sí que le ha dicho a Marta Riesco, venga, estate tranquila, aléjate de Twitter y vamos a centrarnos en otras cosas. Nosotros personalmente no creemos que vayan por ahí los tiros, pensamos que Marta Riesco es una persona impulsiva, que se habrá arrepentido de todos los mensajes que ha puesto contra youtubers, contra la hermana de Olga Moreno, contra la propia Olga Moreno, contra uno que aparecía por ahí y que, bueno, cuando te arrepientes de ese tipo de cosas, lo lógico es cerrar las redes sociales, descansar sencillamente y esperar a que las aguas, pues bueno, se calmen un poco. ¿Ha sido Antonio David el que le ha recomendado esto? Bueno, pues quizás sí, quizás como pareja le ha dicho, oye, para un poco, vamos a descansar unos días, pero vamos, no vemos una estrategia por parte de Antonio David en todo esto, aunque es cierto que muchos sí que lo veis, algunos de hecho cuestionáis que Antonio David es un cobarde y que como no quiere que Marta Riesco le siga hundiendo, pues le ha dicho que cierre Twitter, bueno, no sé, son teorías ya, pero es cierto que son teorías que se están repitiendo bastante, que sois muchos los que las sostenéis y os queríamos hacer llegar lo que se está comentando, más allá de que la noticia no es otra, que Marta Riesco, pues, lanza un poco la piedra, esconde la mano, ataca, se victimiza, se va, luego vuelve, de hecho no sería extrañar que mañana publique el típico me gusta ese que pone, que siempre pone me gusta, son unos tuits que son muy dañinos y que muchas veces, pues, son completamente noticiables, entonces, bueno, esa es la situación. Por un lado, pena por Marta Riesco, porque lógicamente a nadie se le desea que le estén diciendo de todo a través de las redes sociales, pero luego incomprensión por todo lo que hace, porque no nos encaja. Igual que Olga Moreno todo te encaja y por eso conquista tanto a la gente, porque Marta Riesco no entiende la visión que tenemos muchos de Olga Moreno, de que seamos, pues, tan morenistas, por así decirlo, de decir, jo, es que Olga Moreno es una señora de los pies a la cabeza. Y es que no nos ha demostrado nunca lo contrario, es así, por eso tiene tantos adeptos, y sin embargo, Marta Riesco, pues, en Instagram nos dice que es feliz, que es un novio, que es el mejor año de su vida, que es un novio, es maravilloso, que está enamoradísima, que todo le va genial, y en Twitter o en el propio Instagram proyecta una imagen opuesta, una sensación de que tiene odio, que tiene celos, que se quiere comparar continuamente con Olga Moreno. Ella dice que la gente la compara, que no es ella la que se compara, pero la sensación es la opuesta. Entonces, cuando ves un discurso tan contradictorio, pues, aparecen las críticas, aparece el odio, aparece gente que se pasa de la raya, y estás en ese... entre dos aguas, entre que entiendes algunas cosas, y entiendes que la critiquen, y luego tampoco entiendes que otros, pues, se propasen. Pero, como decimos, pura contradicción la de Marta Riesco en todos los sentidos. Ojalá, pues, encuentre la felicidad, como dice, se aleje de las redes sociales, no reciba sus mensajes de odio, pero sobre todo, deje de proyectar esos celos, o esa envidia, o ese querer compararse y querer ser más que otra persona, como es Olga Moreno, porque, al fin y al cabo, sí es tan feliz, y está tan enamorada de Antonio David, ahí de que debería acabar el tema. Luego, por ahí de fondo está lo que dice Marina Snal y Javi Oliveira, de que Marta Riesco sabe una verdad, que nosotros no sabemos sobre Olga Moreno, y que Olga Moreno no es como nos pensamos, y que las cosas no son como... Bueno, es que eso, hasta que no se demuestre, es papel mojado, y es querer enturbiar nuevamente la situación, lo dicho. Escucho, muy raro todo, y la noticia es esa, que Marta Riesco se va, y que muchos dicen que es porque Antonio David así se lo ha ordenado. No lo pensamos, pero bueno, es la teoría que se está extendiendo a las redes sociales después de que Marta Riesco haya incendiado, como quien dice todo, en Sálvame hayan vuelto a hablar de ello, lo cual hacía mucho tiempo que no sucedía, y ahora Marta Riesco se va. Se va y dice que ya volverá cuando las cosas se solucionen legalmente, o cuando se pongan puertas al campo, porque las redes sociales son así. Así que nada, esa es la noticia. ¿Qué te parece?